Hola que tal, como estan? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal de youtube Y en esta oportunidad yo les traigo un nuevo video Y en esta oportunidad como ya se habran podido dar cuenta me encuentro en el mismo set de los videos anteriores que he grabado Ya se los voy a compartir mas adelante el motivo por el cual estoy haciendo Y voy a comenzar a hacer algunos videos aqui sentado, frente a mi computadora, delante de ustedes Como siempre les digo, preparen su bebida A ver un momentito, voy a tomar un poquito Para la garganta, para poder hablar A ver, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3 Tráiganse una bebida, algo para compartir Y no se olviden de poder ver este video Compártanlo con sus amigos, con su familia Para que ustedes puedan ver todos ahí, todos juntos Sin nada mas que decirles, vamos a empezar con este video Me encontré con una canción que cuando la escuché en los primeros segundos Dije no, esto tengo que compartirlo con cada uno de ustedes Dije no, 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 esto no es solamente para mi Porque, déjenme decirles de que en verdad me ha ayudado muchísimo este video Así que si Dozer estas viendo este video Creo que no, pero Si estas viendo este video, de verdad te mando un fuerte abrazo Un gran saludo, muchísimas gracias Por haber tomado la decisión de poder crear este tipo de contenido Que tanto necesitamos Ahora, es mas, yo no he escuchado toda la canción He escuchado solamente los primeros segundos Pero en verdad me quedé calladito Me ha ayudado tanto que si, en verdad, en verdad Si no lo hubiera escuchado Creo que no estaría haciendo este video Y ya van a saber por qué ¿Está? Gracias Voy a estar parando el video, tranquilos Así que igual voy a dejar aquí abajo El enlace de este video Para que puedan escucharlo de corrido De repente quieran escuchar todo completo de una vez Y no quieren interrupciones Vayan aquí abajo Pero no se olviden de dejar su like De suscribirse De comentar De compartirlo O si no Vamos a verlos aquí juntos Y vamos a reaccionar A este freestyle Ahí está Así me está saliendo Creo que es así, ¿no? Corríjame Los que saben inglés De repente no sé pronunciar bien Ahí vamos Te van a decir que no vas a poder Te van a decir que no lo vas a hacer Y vas a sentir que no te tienen fe Pero vos inténtalo una y otra vez Te van a decir que no vas a poder Te van a decir que no lo vas a hacer Y vas a sentir que no te tienen fe Pero vos inténtalo una y otra vez Te van a decir que no vas a poder En verdad, mira, les soy sincero Cuando escuché esta partecita de la canción Mira, yo sé que el tema del bullying Es algo que las personas te lo pueden hacer a ti O tú puedes hacerla a alguien Pero, pero, pero Una de las cosas con la cual Vamos a tener que luchar bastante Es muchísimo, muchísimo Contra nosotros mismos O sea, con nuestros propios pensamientos Recuerden que nuestra mente Es un campo de batalla Y vamos a tener que luchar Con los malos pensamientos Sin cierto lo que la gente nos puede decir Pero también con lo que nosotros mismos pensamos Aún nosotros mismos Pero miren Sigamos escuchando esta canción Ves, ves, ves Que no todo es lo que parece Lamentablemente la gente lastima a veces No sabe que lo que dice duele demasiado Y pese a lo que se habla Solo se brillas cuando todo oscurece No me examina ni mire mi inspiración Hoy me redima el que define Fines de revolución Mis quiles son misiles Por respira el bomb Voy caja directa Son más fines Con guerrera Y voy como la Firestone Mira campeón Mi corazón Mira campeón Es cierto Las personas nos pueden lastimar Con sus comentarios Con sus palabras Nosotros debemos tener muchísimo cuidado Con lo que nosotros podamos decir Acuérdense que en nuestra lengua Solamente puede salir vida o muerte O sea Palabras de bendición O de maldición ¿Qué es lo que nosotros queremos traer A las personas? ¿Qué es lo que quieres traer tú A las personas? Y recuerden Que de la abundancia del corazón Habla Lo que se habla Solo se brillas cuando todo oscurece No me examina ni mire mi inspiración Hoy me redima el que define Fines de revolución Mis quiles son misiles Por respira el bomb Voy caja directa Son más fines Con guerrera Y voy como la Firestone Mira campeón Mi corazón Es lo que vale Lo demás No importa en esta situación No olvido todos esos comentarios Desde pequeño Diciéndome que nunca voy a poder Cumplir mi sueño No olvido todos esos comentarios Desde pequeño Diciéndome que nunca voy a poder Cumplir mi sueño A ver Tengamos muchísimo cuidado Con lo que nosotros Podamos decirle a los niños Porque recuerden Que ellos Ellos absorben Y se las creen Cada comentario Que tú puedas hacer Acerca de ellos Dios nos libre De poder decir algo Contra un niño De poder decir cosas negativas Dar palabras Cuando veas un niño Cuando veas un adolescente Cuando veas a cualquier persona Que salgan palabras de vida De tu boca Mira tu cara fea Nunca nadie te va a parar A los negritos Como vos en la vida Le va muy mal La música De bajo No lo vas a intentar Y menos con esa apariencia A nadie le vas a agradar No sos una figura bonita Para mirar No sos alguien Que en el ambiente Pueda resaltar En la escuela Si me hablaban Porque querían descargar Los problemas que tenían De educación familiar Vos sos un extranjero Vólvete pa' tu país Sin saber que en Buenos Aires Yo nací Pero así Me trataban Y asistir al colegio Era una tortura Y ahí pensaba Que estaba destinado A una vida Mira está contando su vida Lo que él ha pasado de chiquito Ahí le decían Que no iba a lograr nada Que no iba a poder Que no iba a llegar a hacer Y miren Ha salido campeón De la batalla de gallos De la Red Bull De 2018 La dura Fui que siendo Con una estima en el suelo Viendo que por dentro De a poco me muero Pensando que nadie me va a querer Que lo bueno No me puede suceder Angustiado De tantos líos Pensaba que vivir No era lo mío Quería escapar Estaba podrido Para que seguir No tenía sentido Muchos ven Como te va tu resultado Pero no ven las veces Que me sentí un fracasado Cuando yo era adolescente Y con eso me lastimaron Y no vieron Que pudieron desplazar Lo más preciado No bajé la frente Y aunque te lo diga Maña Aunque te sientas débil Y menor a todo lo demás No traté de invitar a otros Para poder escajar Quererte como sos vos mismo Y aprendete a respetar Y aunque te lastimaron Y lo hicieron con atropello Mostrarle que vos vas a ser Muy diferente a ellos No es ojos por ojos Esto es algo más importante Es amar Cuando sientas que nadie Quisiera amarte Wow Wow De verdad Este video Me ha ayudado muchísimo Y sé que también Les puede ayudar A cada uno de ustedes Por eso que yo Se los compartí En verdad En verdad Agradezco a Dios Por la vida Dos ser dos ser Nuevamente Si está viendo este video Te mando un saludo De acá Desde Lima Perú Un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga Muchísimo Acuérdense que hay que tomar Una decisión Miren Una de las cosas Que yo quería comentarles Compartirles De que si ahora estoy sentado aquí Es porque Durante todo este año Que ha pasado He tenido una lesión En mi pie izquierdo Que me impide caminar Y miren Yo sinceramente Hay momentos En los que No me duele mucho Hay momentos En los que ya puedo En los que puedo caminar Al menos un poco Pero en estos últimos días En otras semanas Se me complicó un poco Miren Miren como es el pensamiento De uno Que ya se va a lo trágico Como que somos fatalistas O sea como que decimos Ya no Ya todo está perdido Ya no Si alguien me dijo Que no puedo lograr O que no puedo hacer esto Ya Ya para qué intentarlo Yo sinceramente Estaba un poco desanimado Porque yo les había dicho Que quería hacer videos En la calle Y que muchas aventuras Ya tengo tiempo En la que Todavía no me recupero de ellos Sé que Dios me va a ayudar Y que me voy a recuperar Lo más pronto posible Pero 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 Se reconozco Delante de cada uno de ustedes Que Me desanime un poquito Pero pero Yo dije no Vamos Si no puedo estar de pie Entonces vamos a bajar los cuadros Me voy a sentar Voy a ponerme una silla Y vamos a seguir grabando contenido Vamos a seguir grabando videos Para cada uno de ustedes Así que si ustedes me ven sentados aquí Es porque ya saben Que no puedo caminar No puedo estar mucho de pie Pero si me ven por ahí caminando O grabando en la calle Es porque ya me estoy recuperando O al menos ya puedo pisar Un poco Y si me ven corriendo Vamos a festejar eso Porque ya me recuperé En verdad Pero bueno En esta oportunidad Me ha tocado estar aquí sentado A partir de ahora Voy a comenzar a subir videos Todos los domingos Voy a tratar de que sean Todos los domingos Me gustaría muchísimo De que yo pueda subir un video Cada domingo Pero todos los domingos Ustedes pueden ir a mi canal Para ver si es que yo he subido un video Quiero mandarle saludos A las personas que han comentado El video anterior Excelente video Muchísimas gracias Rubi Te mando un saludo Desde aquí Desde Lima, Perú Hasta el lugar Hasta el país Donde te encuentres Nadia Sánchez Castilla Dice Primer comentario Nadia Te mando un saludo Si les gustó este video No te olvides De darle like De compartirlo Con cada uno de tus amigos De dejar su comentario Aquí abajo Porque les voy a mandar un saludo En el próximo video A las personas Que comenten aquí abajito Y también quiero agradecer A Grupo Sensa Que en verdad Me está ayudando muchísimo Para que yo pueda Traerles un video En mi canal En Grupo Sensa Vas a poder encontrar Todos los accesorios De cómputo De oficina Que le voy a dejar Aquí abajo Su enlace Su Facebook Su Instagram Para que ustedes Vayan a preguntar Por lo que ustedes Deseen Vayan porque hay Varias ofertas Vayan porque hay Varios descuentos Si ustedes van Y le dicen Vengo con este código Datosman Van a tener su descuento En las próximas compras Así que Sin nada más que decirle Como siempre yo les digo Seamos diferentes Siendo los primeros En actuar Dándole ejemplo En el lugar Donde te encuentres Y nos vemos Hasta la próxima Ah Y ya saben No Al bullying Te van a decir Que no vas a poder Te van a decir Que no lo vas a hacer Y vas a sentir Que no te tienen fe Pero vos inténtalo Una y otra vez Te van a decir que no vas a poder Te van a decir que no lo vas a hacer Y vas a sentir que no te tienen fe Pero vos intentalo y nadie otra vez